Consejos Consejos Y la empresa que empecé Poco a poco vamos subiendo nivel Cuando puedo yo doy la mano Olvido de quien me ha ayudado Pero aquellos interesados De mi no van a sacar un centavo Yo siempre he sido calmado Pero aclaro no estoy dejado Y aquellos que me han traicionado Saben que aquí no estamos jugando Ya me tengo que retirar Porque hay negocios que arreglar La cuchara voy a forjar Porque el vuelo ya voy a agarrar La cucha La cucha La cucha La cucha CC por Antarctica Films Argentina